El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB apuesta hoy por dos candidatos vacunales contra la COVID-19 a partir de proteínas recombinantes, las cuales se pueden expresar en microorganismos. Iniciamos la estrategia trabajando con la bacteria Echerichia coli, vimos que no era funcional y entonces pasamos a la levadura piquiapastori. Al día de hoy la vacuna de la hepatitis B, que es una vacuna que se emplea, ya te decía, en el Programa Nacional de Vacunación, ese antígeno se expresa en la levadura piquiapastori. Pues entonces aprovechamos esa plataforma tecnológica. El candidato a vacunar nuestro tiene una peculiaridad con respecto a los que existen al día de hoy en el mundo, de que estamos explorando la vía nasal, la vía de administración nasal. Y teníamos también una plataforma establecida con la vacuna Evernasvac, porque utiliza el antígeno de la nucleocapsida del virus de la hepatitis B. Basados en las plataformas tecnológicas del centro, sus científicos siguen paso a paso la estrategia trazada para el logro de estas vacunas. Diseñamos así entonces la estrategia productiva a largo plazo, haciendo todo lo que se tiene que ver con el clonaje, el establecimiento del proceso de purificación y posteriormente la formulación. Eso nos ha permitido llegar al día de hoy a, es decir, todo el camino que hubo que recorrer, llegar a la propuesta de candidato que presentamos un primer candidato el 30 de octubre a la autoridad reguladora del candidato nasal, administración por la vía nasal, y presentamos recientemente el segundo candidato que es la administración intramuscular. Los ensayos clínicos de estos dos candidatos vacunales del CIGB ya tienen un nombre. El del 30 de octubre se llama MAMVISA, el estudio clínico que vamos a usar, que, repito, utiliza la vía de administración nasal. Y el segundo candidato se llama Abdala. En estos momentos se elabora en la fase de diseño y preparación de ensayos clínicos. Los ensayos se desarrollarán en dos instituciones de salud de Cuba y tienen un diseño que permite una etapa inicial con menos voluntarios para evaluar fundamentalmente la seguridad de estos candidatos vacunales en humanos y una fase dos o posteriormente con un número mayor de voluntarios donde se sigue evaluando la seguridad, pero se brindan elementos también en relación a la inmunogenicidad, es decir, la capacidad que tendrán estos candidatos de levantar una respuesta inmune en los voluntarios inmunizados. Con MAMVISA y Abdala, Cuba completará antes de finalizar el 2020 cuatro candidatos vacunales contra la COVID-19 en ensayos clínicos. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.